Permiso, ah, puede, gracias, perdón, lo siento, solo voy a rodearlo y gracias, oh, ahí está, Elsa, perdón, reina, otra vez yo, majestad, le voy a presentar al príncipe Hans en las islas del sur, hola majestad, nos gustaría su bendición para, para nuestra boda, boda, lo lamento, estoy confundida Bueno, no hemos resuelto todos los detalles todavía, aún tenemos que planear la ceremonia y serviremos sota, guisado y helado para, espera, ¿viviríamos aquí? ¿Aquí? Pero claro que sí Ana Oh, invitaremos a tus doce hermanos aquí al palacio, hay suficiente espacio, aunque tal vez quiera un poco de... Ana, espera, no lo harás, ningún hermano se quedará aquí y nadie tendrá una boda Nadie, ¿qué? ¿Puedo charlar contigo, hermana? ¿Las dos? No, lo que me quieras decir, lo, lo escucharemos ambos Bien, no te puedes enamorar tan pronto Claro que sí, cuando es amor de verdad Ana, ¿tú qué sabes del amor de verdad? Más que tú, tú solo rechazas a las demás personas Deseas mi bendición, pero la respuesta es no, ahora, disculpen Majestad, tal vez puedo tranquila No, no puedes y te rogaré que te retires La fiesta se acabó, las puertas se cierran ¿Qué? Elsa, no, no, espera Devuélveme mi guante Elsa, basta, basta, ya no quiero vivir de este modo Entonces vete ¿Alguna vez te hice algo? No sigas, Ana No, ¿por qué? ¿Por qué solo me rechazas? ¿Por qué rechazas a todos? ¿Por qué te da tanto miedo? Dije silencio ¡Hechicería! Sabía que algo muy sospechoso sucedía aquí ¡Hechicería! Reina Elsa Majestad, ¿le sucede algo? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Atrápela! ¡Apártense! ¡Aléjense de mí! ¡No se acerquen! ¡Monstruo! ¡Monstruo! ¡Elsa! ¡Elsa! ¡No! ¡Espera! ¡Elsa! ¡Espera! ¡Ana! ¡El fiordo! ¿Nieve? ¿Nieve? ¡Sí, nieve! ¿Estás bien? No. ¿Tú tenías ideal? No. ¡Ay no! ¡Es nieve! ¡Es nieve! ¡La reina hechizó esta tierra! ¡Tenemos que detenerla! ¡Ustedes irán tras ella! ¡No! ¡Alto! ¿Tú? ¿También hay hechicería en ti? ¿Tú también eres un monstruo? ¡No! ¡No! ¡Soy completamente ordinaria! ¡Es cierto! ¡Lo es! En un buen sentido. ¡Y mi hermana no es un monstruo! ¡Ella quiso atacarme! ¡Usted resbaló en el hielo! ¡Su hielo! ¡Eso fue un accidente! ¡Se asustó! ¡Elsa no es mala! ¡Ella jamás haría algo como esto! ¡Oh! ¡Todo fue culpa mía! ¡Yo la hice enojar! ¡Y por eso yo seré quien la busque! ¿Qué? ¡Sí! ¡Mi caballo! ¡Pronto! ¡Ana no! ¡Es algo riesgoso! ¡Elsa no es así! ¡La voy a buscar y enmendaré las cosas! ¡Yo voy contigo! ¡No! ¡Te necesito aquí! ¡Te harás cargo de Arendelle! ¡Por mi honor! ¡Dejo al príncipe Hans a cargo! ¿Segura que confías en ella? ¡No quiero que te haga ningún daño! ¡Es mi hermana Hans! ¡No me lastimaría jamás! 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 Gran tormenta brúe El frío es parte también de mí ¡Wow! ¡Elsa! ¡Soy yo! ¡Ana! ¡Ana! ¡Wow! ¡Elsa! ¡Estás diferente! Te queda el cambio Y este palacio es asombroso Gracias, no imaginé de lo que era capaz De verdad siento lo que pasó, de haber sabido yo te... No, 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 descuida No tienes que disculparte Pero por favor, ya vete ¿Pero recién llegué? Tú perteneces a Arendelle Al igual que tú No, Ana, yo pertenezco aquí Sola Aquí puedo ser yo Sin dañar a los demás De hecho, hablando de eso... ¡Sesenta! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Soy Olaf y adoro los abrazos! ¿Hola? Sí, tú me armaste ¿Ya no me recuerdas? ¿Y ahora tienes vida? Sí... Creo que sí Es igual al que hicimos de niñas Sí Elsa, éramos tan cercanas Podemos ser así ahora ¡Atrápame! ¡No porras! ¡Ana! No, lo siento Ya vete, Ana Elsa, espera ¿No ves que trato de protegerte? No tienes que protegerme No me das miedo Ya no me rechaces más No te encierres más La distancia ya no hay que conservar Pues finalmente y como nunca Ya puedo entender Finalmente y como nunca Lo podremos resolver Enfrentemos el problema unidas Ya no vivas con temor Pues finalmente y como nunca Te acompañaré Ana, vuelve a tu hogar Debes vivir Y disfruta el sol Las puertas ve abrir Sí, pero... Lo sé Qué buena es Tu intención Yo sola estoy más libre Soy también Aléjate y sálvate de mí No hay salvación ¿Qué no hay salvación? Creo que no sabes qué pasó ¿Qué es lo que pasó? En casa la nieve es peor, peor, peor ¿Qué? De algún modo enviaste el invierno eterno A todas partes ¿A todas partes? ¿Pero puedes descongelar a Arendelle? Claro que no No... no sé cómo Claro que puedes ¡Sé que puedes! ¡Sé que puedes! Pues finalmente y como nunca Yo libre nunca voy a ser Me siento temer La tormenta está en mi Y no olvidas lograré No puedo controlar La tormenta detener Al así lo vas a empeorar No temas Pero sin fin El sol regresará Puede ser aquí Juntas lo resolveremos El invierno nadaremos El invierno nadaremos Y todo va a mejorar ¡Ana! ¡Ana! ¿Estás bien? Estoy bien Estoy bien Estoy bien ¡Ana! ¡Ana! ¿Qué? ¿Qué fue lo que hice? ¿Por qué me trajiste aquí? No quería que la lastimara Pero soy un peligro para Arendelle Trae a Ana Ana no ha regresado Reina, por favor, suprima el invierno Devuélvanos el verano ¿Puede? ¿No lo entiendes? No sé hacerlo Tienes que decirles que me liberen Sí, lo intentaré No sé ¡Crystal! ¡No te lo peguen, girls! ¡Crystal! ¡Trés! ¡Trés! ¡Voy! ¡No! No... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un chico! ¡Cristo! ¡Cristo! ¡Ana! ¡Elsa! ¡Elsa! ¡De esto no puedes escapar! Solo cuida de mi hermana y ya. ¿Tu hermana? Regresó de la montaña débil y helada. Dijo que congelaste su corazón. No. Yo traté de salvarla, pero ya era tarde. Su piel era de hielo, su cabello se tornó blanco. ¡Ella ya no existe! ¡Por tu culpa! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Kristof! ¡Hannah! ¡Hilse! ¡Hilse! ¡No! ¡No! ¡Ana! ¡No! ¡Ana! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡Ana! 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 ¿Qué? ¿Ana? ¡Ah, Elsa! ¿Tú te sacrificaste solo por mí? Te adoro. ¡Un acto de amor de verdad descongela el corazón! El amor descongela. Amor. ¡Es verdad, Elsa! ¡Amor! 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 Sabía que lograría. Sin duda. Este es el mejor día de mi vida. Y el último. por lo visto. Ah, hola. Tranquilo, amiguito. ¡Es mi nevada personal! ¡Guau! ¿Ana? ¿Pero congeló tu corazón? Aquí el único corazón de hielo es el tuyo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso fue fantástico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fijando al curso, señor! ¡Ahora! Yo regresaré a este rufián a su nación. Veremos si sus doce hermanos mayores aprueban su comportamiento. Arendelle le agradece, mi señor. ¡Esto es inaceptable! ¡Soy una víctima del miedo! ¡Quedé traumatizado! ¡Ay! ¿Me duele el cuello? ¿Hay algún doctor aquí cerca? Este, no. Yo les exijo ver a la reina. Oh, tengo un mensaje de la reina. Arendelle desde esta fecha y por siempre dejará de asociarse con... con Weaseltonio. ¡Wizzleton! ¡Es Weaseltonio! ¡Es Weaseltonio! ¡Den, den, den! Oh, ok, ya voy. ¿Posteas? Lo siento. Ok, ok. Aquí es. ¡Uy! Te debía un trineo. ¿Esto es en serio? Sí. Y es reciente el modelo. No, no lo aceptaré. Lo aceptarás. Sin quejas ni devoluciones. Orden de la reina. Te nombró maestro y proveedor oficial de hielo de Arendelle. ¿Qué? No es un título. Ay, claro que sí. Y hasta tiene un portavasos. ¿Le gusta? ¿Qué? ¡Me encanta! Podría besarte. Ah, quisiera. Sí, me gustaría. Yo... ¿Se puede? ¿Podemos? Perdón. ¿Perdón, qué dije? ¿Se puede? ¿Se puede? ¡Es verano! ¡Oh, ya! ¿Están listos? ¿Están listos? Es lindo abrir las puertas. Nunca más las cerraremos, Ana. Elza, son muy bellos, pero no se paten. ¡No! ¡Desinténtalo! ¡Cuidado! ¡Redon cruzando! ¡Esto logré abrirlo! ¡Hola chicos! ¡Desliza y tirote Casey! ¡Venga eres una impresión! Gracias por ver el video.